Padres de familia del bachillerato Vicente Lombardo Toledano de Mazapiltepec de Juárez, Puebla, denunciaron que durante un operativo mochila, 17 jóvenes fueron conducidos a los baños y obligados a quitarse prendas hasta quedar en ropa interior, acusación que formalizaron ante las autoridades competentes. La CEP informó que se ha separado del cargo a la directora de la institución Lucero Limón Cruz al tiempo de iniciar el proceso administrativo correspondiente en su contra por haber permitido que se realizara una inspección de las mochilas de los estudiantes sin autorización de la dependencia. Con el objetivo de impulsar una educación de calidad y contribuir a la economía y fortalecimiento de las familias chorultecas, este miércoles el presidente municipal de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa, entregó material educativo a cuatro escuelas de la Junta Auxiliar de San Cristóbal Tepontla, así como apoyos alimentarios a 200 mujeres. Acompañado de la presidenta del sistema municipal DIF, María del Carmen Espinosa, y del presidente auxiliar de Tepontla, Juventino Pérez Tepos, el edil chorulteca destacó que a casi cuatro meses de administración las cosas están cambiando en la forma de gobernar, porque cuando un gobierno tiene las uñas cortas, alcanza el dinero para hacer obras.